Te prometo mil razones con forma de corazón Susurrarte que te quiero, mis virtudes son tus defectos Nos besaremos en la orilla de la playa más bonita Yo prometo cuidarte siempre y cada día niña sorprenderte Fuera monotonía, distinto es cada día A mi princesa yo la trato como a ninguna Pintaremos nuestros días de besos y caricias Haremos que esta historia escriba toda una vida Nunca sola, siempre mía y yo adicto a tu sonrisa Te prometo mil razones con forma de corazones Susurrarte que te quiero, que mis virtudes son tus defectos Nos sentaremos en la orilla de la playa más bonita Yo prometo cuidarte siempre y cada día niña sorprenderte Desayuno en la cama, tú para mí siempre serás una dama Nunca dejaré que te hagan daño, no dejaré que llores en el baño Sé que tú, cada día eres más bella Sé que tú, siempre estás perfecta A ti te trato como a ninguna Pero no todo es eterno Llegará algún momento En el que tú y yo tengamos que hablar Será cosa del destino o quizá de mi delirio por ti Te prometo mil razones con forma de corazones Susurrarte que te quiero, mis virtudes son tus defectos Nos besaremos en la orilla de la playa más bonita Yo prometo cuidarte siempre y cada día niña sorprenderte Con caricias y abrazos, miradas que forman pactos Con besos en el cuello de esos que yo tanto deseo Con los vellos de punta Esta noche pasaremos tú y yo Juntos Te prometo mil razones con forma de corazones Susurrarte que te quiero, mis virtudes son tus defectos Te prometo mil razones con forma de corazones Susurrarte que te quiero, mis virtudes son tus defectos Nos besaremos en la orilla de la playa más bonita Yo prometo cuidarte siempre y cada día niña sorprenderte Cada día Cada día Te prometo mil razones con forma de corazones